Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues, vamos a continuar con nuestra serie de lecturas intuitivas e interactivas. Ayer subimos lecturas angelicales correspondientes a los primeros seis signos del Zodíaco. El día de mañana terminaremos con los doce, o sea, los seis que no se subieron ayer se van a subir el día de mañana. Pero el día de hoy vamos a hacer tres lecturas intuitivas, porque si no atiendo a las sugerencias, después no tengo ya el tiempo de hacerlas. Porque, bueno, pues me faltan las lecturas angelicales. La próxima semana de nueva cuenta lecturas de expareja, pero también lecturas de futuro inmediato en el amor signo por signo. Entonces, vamos a atender la sugerencia de saber qué piensa, qué siente y qué hará. Este es un clásico en todos los canales de YouTube, canales de tarot. Esta es una pregunta clásica. Queremos saber qué piensa, qué siente y qué hará. Vamos a hacer tres opciones. Vamos a hacer tres opciones y, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos quiere decir las cartas del universo. Fíjate que a mí me quise poner un mantel de color morado y, de hecho, tengo aquí una piedra amatista de color morada también, porque la amatista tiene que ver con el cambio. Entonces, creo que si estamos en una situación de estancamiento y que queremos saber qué está pensando, qué está sintiendo y qué es lo que va a hacer, es porque, bueno, venimos de un periodo en el que no estamos viendo avances, en el que no sabemos exactamente qué podemos esperar de esta personita especial. Esta lectura, pues aplica no solamente para exparejas, aplica para cualquier persona en tu vida que tú no sepas qué es lo que está pensando, qué está sintiendo, qué va a hacer. Puede ser una persona que recién has conocido, una persona con la que ya tienes una relación, pero que, pues, no entiendes muy bien hacia dónde se dirige, pero también puede ser una expareja. Puede ser un triángulo amoroso, puede ser una relación de cualquier tipo. Así que, por favor, no me cruces manos, no me cruces piernas. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el tarot el día de hoy. Vamos a hacer tres montoncitos, el montón número uno, el montón número dos y el montón número tres. Y vamos a colocar un objeto en cada uno de los montones. Para que tú te puedas identificar, perdón, con mayor facilidad, perdón, que arrastre la silla. A ver, en el montón número uno vamos a colocar este pajarito de color rosa. En el montón número dos vamos a colocar este pajarito de color, pues es un color mostaza, un color amarillo. Y en el montón número tres vamos a colocar este pajarito de color azul. Puedes parar la cámara, puedes parar el video. Y en cuanto tú sientas que te has conectado con esa opción que te va a dar aquella verdad que tu corazón está necesitando, bueno, pues, vamos a comenzar a explicar. Al fondo o al final de cada una de las lecturas te voy a sacar un mensaje del oráculo del arcángel Gabriel. Porque acuérdate que el arcángel Gabriel es el mensajero, entonces puede ser que lo que nos estén diciendo en nuestras opciones no lo aclare también una de las cartas que vamos a obtener para cada montón del oráculo del arcángel Gabriel. Vamos a comenzar con la opción número uno. Vamos a comenzar con la opción número uno. Ponemos aquí nuestro pajarito de color rosa. Comenzamos a barajar nuestras cartas. Piensa en esa personita especial. Mírala a los ojos, míralo al centro de su lente y pregúntale, ¿qué piensas, qué sientes y qué vas a hacer con respecto a mí? Vamos a ver. En la posición del pensamiento, ¿qué piensa esta persona con respecto a ti? Tenemos la carta del ocho de copas. Tenemos la carta del rey de oros. Y tenemos la carta del cinco de bastos. Esto es lo que esta persona está pensando con respecto a ti. Ahorita te lo voy a explicar. Ahora, ¿qué está sintiendo esta persona con respecto a ti? Tenemos la carta del as de oros. Tenemos el sumo sacerdote. Y tenemos la torre. ¿Qué va a hacer esta persona con respecto a ti? Tenemos el siete de espadas. Vamos a subirlas un poquito más. El siete de espadas. Tenemos el dos de oros. Y tenemos la reina de oros. En el fondo de la lectura tengo un cinco, un cinco de oros. Y vamos a sacarte de una vez tu carta que el arcángel Gabriel va a tomar como medio para hacerte llegar un mensaje. Vamos a ver. La carta de la inspiración. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que piensa esta persona con respecto a ti? Fíjate que esta persona tiene una lucha interior muy, muy fuerte. Creo que en este caso, por las cartas que me están saliendo, estamos hablando de una persona que podría estar teniendo una relación estable con otra persona, que evidentemente no eres tú. Pero que creo que esa relación le provoca una lucha interior muy grande porque creo que está con quien puede estar, pero no con quien quiere estar. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando hacemos este tipo de preguntas, lo que nos dicen, mira, si una persona no está contigo es porque no te quiere. ¿Por qué no le interesas? No, no siempre es así. En muchas ocasiones las personas están con quien pueden, es decir, con quien tienen más facilidades, con quien tienen mayor estabilidad, pero no están con quien quieren estar. Y creo que en el caso de la persona por la que estamos preguntando, está con quien puede, pero no con quien quiere. ¿Por qué? Porque a quien quiere es a ti. Es una persona que desde que se aleja de ti, porque creo que en este momento esa persona no está teniendo mucho contacto contigo, de hecho te está dando la espalda con la primera carta que nos está saliendo aquí, que es un ocho de copas. Nos habla de una persona que se aleja de ti, pero se aleja con dolor y se aleja porque él o ella tiene que estar en una relación en la que hay una estabilidad. Hay un compromiso, ese compromiso puede ser legal, ese compromiso puede ser moral, ese compromiso puede ser de naturaleza económica. Entonces esta persona se aleja porque considera que el lugar en el que se encuentra ahorita es el lugar en el que le da lo que a esta persona le conviene, lo que necesita para poder avanzar. Pero esa situación de alejarse no solamente le provoca dolor desde la mente, desde la mente de lo ella es consciente de que se está alejando no porque quiera, sino porque debe hacerlo y que debe dirigirse a ese puerto en el que encuentra la estabilidad y la comodidad. Pero eso le provoca pues una gran lucha interior. Yo te diría que su mente está total y absolutamente revolucionada porque pues no está nada conforme con la decisión que tomó. Se plantea constantemente si hizo o no hizo lo correcto al haberse separado o al haberse alejado de ti, pero al mismo tiempo sigue viendo al frente. Sigue teniendo sus pensamientos enfocados a tener esa estabilidad, enfocados a mantenerse alejado de ti, pero puedes tener la plena certeza de que está con quien puede y no con quien quiere. Porque si él o ella tuviera la posibilidad de elegir, créeme que estaría contigo. Ahora, ¿qué siente con respecto a ti esta persona? Fíjate que me llama mucho la atención este sentimiento porque creo que con respecto a ti lo que estás sintiendo es que, bueno, pues eres una oportunidad inigualable, que eres de esas personas que se presentan única y exclusivamente una vez en la vida y que después no vuelve a conocer a nadie igual. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes un haz de oros en la primera posición y en esta carta me habla de que esta persona te valora muchísimo. Los sentimientos que tiene son de que eres un gran premio, un gran tesoro, una oportunidad que muy difícilmente se va a volver a presentar en su vida. Te reconoce un cúmulo de cualidades, hay admiración, hay respeto, hay un amor que tiene que ver con la protección porque tenemos el sumo sacerdote. Creo que esta persona desde su corazón, el amor que tiene por ti es un amor protector, es un amor tierno, es un amor dulce, pero también es un amor comprometido. Y déjame decirte que cuando nos sale el sumo sacerdote, cuando estamos hablando de compromiso, las personas se comprometen única y exclusivamente con aquella persona a la que aman. Y esta persona en el centro de la lectura tiene la carta del sumo sacerdote que nos habla de compromiso. Entonces, ¿qué quiere desde su corazón? Bueno, pues quiere tener una nueva oportunidad contigo, quiere tener un aumento de compromiso, pero al mismo tiempo siente, siente, no es que quiera, siente que esta relación está muy rota, que esta relación ya se la terminó, porque la carta que estamos teniendo aquí es la carta de la torre. Ahora, déjame decirte que si estamos hablando de una persona que tiene un compromiso con alguien más, que tú eres el tercero en discordia, creo que esta persona desde el fondo de su corazón quiere romper ese matrimonio. Porque si me sale el as de oros junto con el sumo sacerdote, para mí estas dos cartas representan juntas matrimonio, pero tenemos una torre. Entonces, creo que desde el fondo de su corazón, si tú eres el tercero, esta persona querría romper esa unión con la que está teniendo en este momento para poder estar contigo y para que el compromiso se diera contigo. Porque él o ella lo que quiere es resurgir después de esta unión tan fallida en la que está porque puede y no porque quiere. ¿Qué terminará siendo? Fíjate que si esta persona no rompe esa unión que tiene, a mí me parece que, bueno, estamos hablando aquí, yo creo que en la mayor parte de los casos estamos hablando de una situación en la que sí, esta persona, pues puede tener a alguien más en su vida. Pero creo que, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Creo que aquí esta carta te estaría representando a ti, que eres la reina de oros y aquí lo tenemos a él, que es el rey de oros. Creo que a ti, al verte como su reina, como su pareja ideal, como esa persona compatible con la que quiere estar, esta persona estaría dispuesto a que en el caso de que tenga una unión con alguien más, pues creo que esta persona va a buscar la manera de verte, de volver a estar contigo de una manera estable y no le va a importar cometer una infidelidad. Pero aquí, así como yo te digo que los sentimientos están contigo porque está con quien puede y no con quien quiere, también te puedo decir que esta separación yo la veo a nivel emocional. Es decir, sí se quiere separar desde el corazón, pero creo que no va a terminar haciéndolo. ¿Por qué? Porque aquí ya pasamos a los hechos. Y en los hechos me aparece la carta de la traición, me aparece un dos de oros que me habla de estar entre dos opciones y me apareces tú. Entonces, creo que ahorita tiene una lucha interior muy fuerte a nivel mente porque no está seguro de estar haciendo lo correcto. En el corazón se quiere separar. ¿Por qué? Porque con quien quiere la estabilidad es contigo. Pero ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Se va a quedar con las dos opciones y va a cometer una infidelidad. Va a cometer una infidelidad para poder estar contigo. Entonces, bueno, pues tú tienes que ver si esto te llena, si esto te satisface. En el fondo de la lectura tenemos un cinco de oros. Y el cinco de oros, si yo te lo resumo, ¿en qué está pensando? Pues se siente mal, se siente vacío, se siente... Piensa que la actuación que tuvo contigo pues no fue la adecuada. Piensa que no te valoró. ¿Cómo se siente? Se siente terriblemente mal. ¿Y qué terminará haciendo? Pues creo que terminará cometiendo esta infidelidad. ¿Sabes por qué? Porque no es una persona que sea capaz de pedir ayuda o que sea capaz de pedir un consejo o que sea capaz de reconocer lo que está sufriendo. Simple y sencillamente actúa, pero no porque lo reconozcan de los demás que no está disfrutando la situación que vive. La carta que te está saliendo por parte del arcángel Gabriel, que es el arcángel mensajero, nos dice que es momento de que tú pongas en práctica una idea. Fíjate que tú estás inspirado o estás inspirada en este momento. Tal vez no te has dado cuenta, pero cuando tú trates de buscar una solución para esta situación que estás viviendo, que yo supongo que no debe de ser nada fácil porque amar a una persona que puede estar actualmente con alguien más. Y estoy hablando de un triángulo que se pudo haber dado en el momento en el que estuvo contigo. Puede ser que sea una persona a la que estás conociendo, pero que le estás moviendo el piso y le estás moviendo la emocionalidad y está pensando muy seriamente en romper una relación que tengas. Pero también podemos hablar de una expareja que era originalmente tuyo, con la que no había un triángulo, que se va y que ahora está de alguna manera rehaciendo su vida. Entonces aplica para cualquier situación, sea la situación que sea, los sentimientos están contigo, está con esa persona porque es lo que considera que debe de ser, pero realmente los sentimientos están contigo. Pero tú tienes la inspiración y la creatividad suficiente para poder encontrar una solución a esto y yo estoy segura de que lo vas a hacer. Vamos a continuar con la opción número dos y yo espero haberme dado a entender. Espero que esta lectura te sea de utilidad. Créeme que yo lo hago con cariño, lo hago sobre todo con respeto y lo hago con la intención más pura de que tú encuentres luz para poder tomar decisiones que le sean de utilidad a tu vida. Vamos a comenzar con la opción número dos. Retiramos nuestro pajarito y vamos a colocar aquí el pajarito de la opción número dos. Vamos a barajar. Piensa en el nombre de esta persona y pregúntale qué sientes, qué piensas y qué vas a hacer con respecto a mí. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y qué vas a hacer con respecto a mí? Vamos a ver. En la posición del pensamiento, ¿qué piensa esa personita con respecto a ti? Tenemos la carta de la luna. Tenemos la carta del nueve de espadas. Esta persona está muy mal a nivel pensamiento. Yo creo que tiene un pensamiento muy atormentado con respecto a ti. Y tenemos la carta del sol. ¿Qué siente con respecto a ti? Tenemos el seis de copas. Tenemos la emperatriz. Y tenemos el siete de copas. ¿Qué va a hacer esta persona con respecto a ti? Tenemos la sacerdotisa. Tenemos el paje de oros. Y tenemos el carro. En el fondo de la lectura tenemos un cinco de espadas. Y vamos a sacarte de una vez tu consejo el mensaje que el arcángel Gabriel te quiere dar a través de estas cartas. Vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que piensa esta persona con respecto a ti? Fíjate que esta persona, estamos abriendo con la carta de la luna. Y la carta de la luna me habla de que esta persona con respecto a ti está sumamente confundido. Está sumamente confundido. Creo que se siente muy culpable porque en determinado momento esta persona no fue tan clara como hubiera querido para poder expresar lo que estaba sintiendo ni lo que estaba pensando. Entonces creo que ahora la tormenta que tiene en el plano mental, en el plano de sus ideas, tiene que ver con el arrepentimiento por no haber dicho las cosas de una manera clara, de una manera concreta. Creo que le atormenta el que tiene sentimientos por ti, que los está ocultando. Creo que los está ocultando de manera muy consciente. Creo que esta persona está muy, muy, muy al pendiente de ti de manera consciente. Quiere saber todo y creo que conforme vas sabiendo más situaciones y más cosas de ti a través de la luna, que la luna nos habla de cierta obsesión para saber de ti, pues se siente más atormentado, se siente más atormentado. Creo que tú a esta persona le atormentas porque creo que no está habiendo tanta comunicación en este momento o que si la comunicación se está dando, no es de la manera clara que a esta persona le gustaría y que a ti te gustaría. Entonces es una comunicación distante, es una comunicación muy limitada en el caso de que los haya, pero yo creo que en la mayor parte de los casos no hay comunicación. Esto le atormenta y ¿sabes por qué le atormenta? Porque cuando esta persona piensa en ti, piensa que tú eras la persona que le otorgaba el equilibrio perfecto a su vida entre lo que es la noche y el día. Es decir, en ti encontraba tanto esa parte picante de la que nos habla la noche como la luz, la transparencia, la buena intención de la que nos habla el sol. Entonces creo que esta persona al no estar contigo en este momento le atormenta y le hace sentir culpable el no haber sido claro, el no haber blanqueado sus sentimientos con respecto a ti. Creo que se siente muy, muy, muy culpable por la distancia que puede haber ahorita, por la falta de comunicación que esa culpabilidad le hace observarte de manera casi, casi obsesiva y darse cuenta de que la luz, la felicidad está contigo. Ahora, en el centro de la lectura, cuando nosotros preguntamos sobre los sentimientos de esta persona, pues es evidente que hay sentimientos y hay sentimientos muy fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos dos cartas de copas y tenemos además la emperatriz como carta central. La emperatriz me habla de que los sentimientos de esta persona tienen que ver con el verte o percibirte como su pareja ideal, como su pareja perfecta, el haberte idealizado porque tenemos un siete de copas. Pero al mismo tiempo que te idealiza, no sabe exactamente qué decisión tomar porque él o ella tiene muchas cosas que solucionar en su propia vida. Entonces no sabe por cuál empezar, pero de que tiene sentimientos, los tiene, de que a ti te ha puesto en una especie de pedestal, te ha puesto en una especie de pedestal porque te repito, te ve como una persona ideal, como una persona perfecta, como una persona abundante, como la persona en la que encuentra todo lo que está buscando y te extraña muchísimo. Entonces, en concreto, ¿qué siente con respecto a ti? Te está extrañando, siente una nostalgia tremenda porque hay una conexión muy fuerte entre ustedes que se dio casi de manera inmediata cuando se conocieron. Le gustas muchísimo, le atraes, tiene sentimientos de pareja con respecto a ti, pero además creo que hay una idealización. Es decir, te ha puesto en un pedestal porque considera que tienes un montón de cualidades que esta persona ha buscado en otras opciones o en otras personas y no las ha encontrado. ¿Qué terminará haciendo? Pues mira, yo creo que esta persona por muy poco tiempo, o tal vez se prolongue un poquito más porque tenemos a la sacerdotisa y la sacerdotisa es una carta lenta. Yo creo que por poco tiempo esta persona todavía va a mantener ocultos los sentimientos que tiene. Fíjate cómo es curioso porque lo veo tan atormentado o la veo tan atormentada por no haberlos expresado, pero finalmente la decisión que va a tomar es la de continuar ocultando los sentimientos. Es una persona que es muy mental al momento de actuar, es decir, no se deja llevar por el impulso y creo que todavía se va a mantener controlado o controlada durante un buen tiempo. Creo que cuando ese control se le escape de las manos va a estar pensando en comunicarse contigo a través de un mensaje por escrito, muy concreto en el que te va a proponer algo, te va a proponer una conversación, te va a proponer una aclaración, te va a proponer una salida, alguna propuesta muy concreta va a haber a través de esa comunicación y creo que finalmente va a avanzar. Es una persona que se va a frenar mucho, pero que finalmente va a avanzar. Fíjate que en el fondo de la lectura me sale esta carta del 5 de espadas y cuando yo veo este 9 de espadas y la luna en el pensamiento de esta persona, pues esta persona créeme que si pudiera evitar pensar en ti lo haría porque creo que le atormenta su propia voz interior. Le dice que cometió un grave error al haber ocultado sus sentimientos y ahora se siente muy, muy, muy culpable. Mira cómo está esta persona. Está permitiendo que este cuervo le hable al oído, pero él se ve agobiado. Es como si hasta le doliera la cabeza por lo culpable que se siente por no haber expresado a través de sus palabras lo que realmente estaba sintiendo. ¿Cuál es el consejo que te da a ti el arcángel Gabriel? Él dice que es tiempo de retirarte porque te dice que en el momento en el que tú te bloqueas de las distracciones, tú vas a tener la capacidad para encontrar la solución para hacer que esta persona de nueva cuenta venga a ti. Esta persona va a terminar viniendo, va a terminar viniendo. No va a ser tan rápido porque tenemos la carta de la sacerdotisa, pero la carta con la que estamos cerrando nos habla de que después de la confusión que le provocó la luna a nivel mental, al darse cuenta de que tú eres todo lo que esta persona quiere y busca con la emperatriz, terminará avanzando a ti. Si yo las leo así, es así. ¿Por qué? Porque tú eres su felicidad, porque eres su pareja perfecta y porque eres todo lo que llena su espiritualidad. Hay una gran espiritualidad, una gran conexión espiritual. Esta persona te extraña, esta persona te ha idealizado, se siente muy culpable porque, te repito, tú eres su pareja ideal y quiere o te va a enviar un mensaje. Pero sí, es tiempo de que te retires para que, además de que crees un vacío en esta persona y ya no resista y venga a buscarte, pues creo que es tiempo de que tú también te alejes porque seguramente esta situación te está provocando bloqueos en tu trabajo, en tu vida y realmente, bueno, pues tú tienes que procurar estar primero que nada bien contigo mismo. Opción número 3. Vamos a ver la opción número 3. Piénsalo en esa personita especial. Dice un hombre, míralo a los ojos, míralo al centro de su frente y, bueno, pues vamos a ver qué piensa esta personita con respecto a ti. Tenemos el diablo, el caballero de oros y el diez de copas. ¿Qué siente con respecto a ti? Tenemos el diez de espadas, tenemos el rey de copas y tenemos el tres de espadas. ¿Qué terminará haciendo? ¿Qué va a ser? Tenemos el seis de oros, tenemos el nueve de oros y tenemos el cuatro de oros. En el fondo de la lectura tenemos un seis de espadas. Vamos a sacarte tu carta consejo por parte del arcángel San Gabriel. A ver, vamos a ver. ¿Qué piensa esta persona con respecto a ti? ¿Piensa en ti? Pues sí, sí piensa en ti, piensa mucho en ti. Yo te diría que piensa en ti de una manera casi obsesiva. Es una persona que a nivel mental, a nivel pensamientos puede estar molesta, muy molesta, muy enfadada contigo y que a pesar de saber que en algún momento te va a buscar porque creo que esto ya está premeritado, es decir, esta persona desde el momento en el que no está contigo, desde el momento en el que no te declara su amor, desde el momento en el que está en este momento en un lugar que no es contigo y aquí podemos hablar de cualquier situación expareja, persona que estás conociendo, etc. Él o ella ya sabe que en un futuro te va a proponer el retornar, el iniciar una relación o el mejorar la relación que ya tienen, pero si no lo está haciendo, creo que tiene que ver con cierto enojo, con cierto pesimismo, con cierta necesidad de controlar que tiene esa persona la relación. El diablo en la primera posición y en la posición de los pensamientos de esta persona con respecto a ti me habla en primer término de un deseo erótico muy fuerte. Esta persona tiene un deseo erótico de tener intimidad contigo, pero también tiene un deseo de controlar la relación, de manipular los tiempos, de salirse con la suya, de hacer su santa voluntad dentro de esta relación. Entonces, como creo que está enojado, pero además como creo que tiene esa necesidad de ganar en una relación, pase lo que pase y pase por encima de quien tenga que pasar, pues no tiene ninguna prisa, desde la mente esta persona sabe que no ha perdido el interés y que en algún momento va a buscar la plenitud emocional que sabe que solamente la puede encontrar contigo, pero no tiene prisa, va a hacerlo a su paso mientras va a vivir la vida como se le vaya presentando y después es consciente de que sabe que la felicidad está contigo. Ahora, ¿por qué podría estar enojado? ¿Por qué podría tener esta actitud de control esta persona? Fíjate que esta persona lo tengo aquí, me lo está representando la carta del rey de copas como carta central, como un hombre sumamente enamorado o una mujer sumamente enamorada. Es una persona que tiene muchos sentimientos con respecto a ti, no solamente es pasión, aquí hay amor también y hay una enorme valoración con este cuatro de oros, pero el rey de copas de lo que me está hablando es de que hay muchos sentimientos, pero hay un corazón roto en él o en ella. Yo creo que la terminación, porque aquí sí creo que podemos estar hablando de una relación de exparejas, esta persona le dolió profundamente la separación, le dolió profundamente la terminación. De alguna manera, aunque quiere recuperarte y va a dejar tiempo para poder hacerlo, pues esta persona en el momento actual, además de que está postergando la situación para buscarte, tampoco te busca porque de alguna manera está dando por perdida la relación. Esta persona considera que cierra los ojos a lo que ve en su entorno y a lo que está sintiendo y como que no quiere darse cuenta de lo que siente por ti, pero siente mucho, porque considera que de alguna manera esta relación ya se perdió y que él tiene o que ella tiene que avanzar. Eso le tiene con el corazón roto. Es una persona que si tú lo ves distante, que si no se está acercando, que si hay una distancia entre ustedes, no creas que es falta de interés porque el interés lo tiene, la pasión lo tiene, los sentimientos los tiene, el deseo de estar contigo a futuro lo tiene, pero el problema es que esta persona ha dado por perdida la relación, es decir, considera que es una relación que está muy dañada y está con el corazón roto. Esta persona, el darse cuenta de que echó a perder esta relación, le tiene con el corazón roto. ¿Cómo se va a portar en un futuro contigo? Fíjate que esta persona probablemente va a estar estableciendo contacto con nosotros porque aquí hay muchas cartas de oros y las cartas de oros, que son las tres que me están saliendo, nos hablan de concreción, nos hablan de que aquello que estaba en la mente lo vamos a ver materializado en la vida real. Es una persona que va a venir con generosidad a verte, va a venir con respeto. ¿Por qué? Porque le atraes muchísimo, porque sabe que la plenitud la encuentra contigo y porque además te valora tanto que no te va a querer soltar. Esta persona, si yo leo las cartas de manera diagonal, siente una gran pasión, siente que eres de su propiedad, te quiere y no te va a soltar, no te va a soltar porque eres su gran tesoro. Él o ella sabe que la plenitud emocional la encuentra contigo porque está enamorado de ti y va a tratar de portarse de una manera respetuosa, pero está en este momento con el corazón muy roto, lo que hace no tener prisa y que tan pronto recupere su autoestima, esta persona va a venir a ti. Evidentemente, en este momento, pues estamos hablando de una persona que está distanciada de nosotros porque tenemos un 6 de espadas, pero el 6 de espadas me habla en este mazo en particular de que esta persona, esta distancia yo creo que ya no va a continuar mucho tiempo porque aquí el personaje que aparece en esta carta no nos está dando la espalda. Este personaje ya viene de regreso, así que significa que esta persona sí ha estado distanciada, pero que después de todo este dolor y después de darse cuenta de que tú eres su felicidad, va a venir a ti. Fíjate que aquí la carta que nos está saliendo por parte del Arcángel Gabriel nos habla de que necesitamos la ayuda de los niños. Hay cosas que solamente los niños nos pueden enseñar, que solamente los niños nos pueden ayudar a comprender y eso es vivir el momento, disfrutar, dejarnos de orgullos porque si tú te das cuenta cuando dos niños discuten por un juguete, de momento se enojan y se alteran y lloran y patalean, pero en un rato más tú los ves como si nada. Creo que esa es la lección que tiene que traer para ti la energía de los niños y de alguna manera tienes que tomarla. Muchísimas gracias por tu compañía.